Hola, soy Richard Coleman, ¿cómo están? Estoy en el taller de Sergio Anigrelli chequeando la evolución de la guitarra que diseñamos con Sergio es la RCM la Anigrelli Richard Coleman Model este es el prototipo original sobre la cual estábamos trabajando hace un par de años ya y bueno ahora estoy esta probablemente sea la que voy a terminar usando y esta es de Racing yo soy del rojo pero bueno, esta está sonando y bueno, para que vean lo que ha evolucionado el diseño básicamente es el mismo y hemos mejorado algunos detalles y bueno, para que vean ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, más adelante vamos a ver en detalle los resultados de los dos modelos de guitarra. Este es un modelo más sencillo, que tiene un circuito tipo Strato, pero con 3P90, ¿no? Y esta es la que tiene el circuito que desarrollamos con Sergio, que es bastante más complejo y que tiene un handbucker en el puente. Más amplio, ébano, diferencias. Es macotomillado, en vez de ser de una sola pieza. Esta es una de las diferencias más notables entre el prototipo y las que van a salir al mercado. Nos vemos la próxima.